Pues Peinado está planteándose, por fin, llamar a declarar al señor de Europa, Javier Hidalgo. Todo para ti, Bermejo. Se dijo que nunca estuvo, ¿no? Bueno, a ver si se registra la Moncloa o lo que sea, pues a mí no me parece mal. Es decir, es un elemento más, si hay indicios, como cuando se entra en un ayuntamiento o no sé qué, y luego no quiere decir que eso, o sea, bueno, tendrán que descubrir si hay algo. No pasa nada, además es una dependencia pública, como traga cualquiera. El tema de Europa, bueno, vamos a ver, ¿para qué? Es decir, vamos a llamar a este hombre, ¿para qué? Para lo del tema este del intermediario ese que cobró 5 millones o no sé cuánto, que era amigo también de este de Puente, uno de Valladolid y no sé qué, pues será por eso, creo, y que Begoña hacía también de lobby. Bueno, pues que lo llame. Lo que pasa que yo ahí, ya te digo, veo que hay un tema que es el rescate de una aerolínea española, que yo lo hubiera rescatado también porque es la única que teníamos en ese momento. O sea, esa es la realidad. Y era un elemento estratégico para todo el tema logístico en una etapa tan complicada como esa. Y si luego este tío Hidalgo le quiso dar de su bolsillo una comisión a un fulano, pues eso es su problema. El tema es, ¿ha devuelto usted los préstamos que le dio el ICO y lo que sea? ¿Los ha devuelto? Eso es lo que hay que preguntar. Si, ¿los ha devuelto todo? Pues entonces aquí paz y después gloria. Pero yo ahí es que no le veo mucho a esto. Vamos a esperar. La verdad es que es una declaración que muchos estamos esperando. Solamente el tiempo nos dirá si efectivamente el juez peinado toma esta declaración o no. Y cuando la tome, pues naturalmente entraremos en debates. ¿Vos ha dejado estas de las cuentas? Donde la actitud? Bueno, entonces lo hay que decir. Es decir. De las cuentas. Me he.